hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de tauro para lo que sería la primera que encena el mes de agosto o igual cuando estés viendo el vídeo puede llegar conectar con el mensaje vamos a ver tauro que lo que viene para ti en este periodo en esta quincena qué tipo de situaciones puede llegar a vivir sobre todo que conseguirán las cartas en esta situación la vertina de la reina de bastos y tango en esta en este periodo y esto me habla mucho que te es una energía de acción es una energía de llamar la atención es una energía de reconocimiento de tu poder sobre todo y la reina de bastos tiene que ver con darte cuenta paulatinamente de tu poder de tu fuerza de tu capacidad de manejar el estrés de tu capacidad de trabajar en tu capacidad de a sobre todo de brillar porque porque cuando un dragón está contigo que es la reina de bastos que en este caso tiene y si te fijas una señora o es una chica vaya con un dragón detrás en este caso este dragón lo que significa es también está siendo consciente de tu sabiduría estás aprendiendo a desbloquearte estás aprendiendo a conectar con tus dones espirituales estás conectando con tu fuerza con tu poder con tu sabiduría con tu inteligencia y sobre todo estás conectando también mucho con tu amor propio cuando un dragón aparece en tu vida es porque viene a cambiar algo a 180 grados tan fuerte es un cambio tan fuerte tan transformador que te viene a liberar que te viene a ayudarte obviamente a liberarte porque porque el trabajo es tuyo sin que el dragón te da ese pujoncito y ese te ayuda a aprender lo que necesitas aprender para que tú salgas adelante la reina de bastos tiene que ver con esta capacidad de también de triunfo de triunfar sobre las adversidades de triunfar sobre sobre esos retos que se presentan en la vida tal cual en el trabajo en las parejas en la familia etc te habla mucho también de la conexión con la energía femenina con la conexión también obviamente el punto interior contigo mismo contigo misma vaya me habla mucho del empoderamiento vamos a ver pero hazle mucho caso a tus intuiciones a tus sueños siento que a través de tus sueños se te van a estar revelando cierta información y eso te habla mucho también a conectar con ese otro lado con tus guías como tal para de alguna forma estar incluso conectando con tu intuición es que me habla mucho el cuatro de espadas tiene que ver mucho con con la paz tiene que ver mucho con la tranquilidad tiene que ver mucho con los sueños tiene que ver mucho con la intuición tiene que ver mucho con la espiritualidad también sobre todo con la energía femenina porque tiene que ver con la oscuridad y una oscuridad como sabiduría no como algo malo el rey de copas te habla mucho de la profundidad te están ayudando de hecho los dragones vienen la energía de la con viene de las de tus profundidades como de la zona más y más y más oscura y vienen ascendiendo vienen hacia arriba es como cuando trabajamos los chakras tal cual o la conexión a tierra empezamos con la conexión a tierra y empezamos con el primer chakra es el chakra raíz como tal bueno en realidad sería el chakra de los pies pero para un poquito más de entendimiento y empezamos con el chakra raíz que nos conecta con nuestros raíces que nos conecta incluso con la tierra y vamos subiendo por todos los demás en sus diferentes frecuencias y vibraciones aquí es exactamente lo mismo te voy trabajando con nuevos caminos obviamente te voy trabajando tus profundidades te voy trabajando con nuevos aprendizajes también te veo mira aquí la carta de la torre es que vienen cambios vienen cambios como te lo dije reina de bastos y la torre es una situación muy 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 fuerte de cambio la torre todo aquello que ya no necesitas todo aquello que se tiene que ir se va a ir que quieras o no aquí es algo aquí si hay que recalcar esto porque la carta de la torre es algo que es una ayuda y de hecho mucha gente también le tiene miedo a esta carta porque tanto la carta de la muerte como la carta de la torre tienen energías un poquito si son de muchísima sabiduría pero son energías que a veces a la gente le cuesta manejar esas energías porque sobre todo la carta de la muerte que tiene marte y la torre que también tiene marte que es una energía que si no se sabe manejar correctamente que es un impulso para hacer cambios que si no se maneja adecuadamente se puede tomar como una agresión entonces mientras que la carta de la muerte sí que es algo que podemos esperar porque de alguna forma es una etapa es una transformación es un cambio porque sabemos que es una etapa de la vida y no necesariamente tiene que ver con la muerte física sino más bien con una transformación es una energía transformadora en este caso la carta de la torre es una energía que llega cambia y se va es una energía rápida es una energía imprevista que muchas veces no estamos preparados para ella sin embargo es algo que es necesario es como te voy a poner un ejemplo a alguien que se le pinchó un neumático una llanta por ejemplo entonces llegó tarde al trabajo pues resulta que ese pinchazo en esa llanta tú a lo mejor lo puedes ver como algo negativo pero resulta que si tú hubieras ido sin que se hubiera pinchado esa llanta a lo mejor hubiera habido un accidente o hubo un accidente en la carretera y a lo mejor te tocaba estar ahí tus guías te salvaron en ese sentido porque porque el momento en el que se pinchó tu llanta pues se tuviste que detener o tuviste o saliste tarde entonces ya no estuviste en esa situación más grave muchas veces vemos la carta de la torre como que es algo fatalista cuando en realidad es una ayuda es una ayuda de nuestros guías nuestros ángeles como le quieras llamar de nuestros dioses de nuestros de nuestra luz interior de nuestro conciencia superior también que llega a de alguna forma quitarnos aquello que ya no nos sirve a veces cierto lo podemos llegar a a ver como algo negativo porque no entendemos todavía porque ocurrió tan rápido ese cambio que no supimos de qué pasó y con el tiempo lo vamos entendiendo decimos ok gracias porque pasó esto gracias a que pasó esta situación yo tengo el conocimiento tengo el entendimiento de que eso era necesario en mi vida pero cuando recién ocurre pues no entonces aquí me habla mucho de cambios cambios que vienen muy 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 fuertes a tu vida por eso traes la reina de bastos porque traes esta energía sobre todo energía de motivación para hacer cambios tienes la reina de bastos y tienes el dragón contigo porque ese dragón significa que estás despertando a una nueva realidad estás despertando a una nueva energía no un nuevo incluso un nuevo poder un nuevo don tuyo a una nueva preparación a una nueva a un nuevo conocimiento y el paje de bastos lo que te habla es de empezar a conectar con nuevas habilidades con una capacidad de transformación muy muy fuerte y sobre todo empezar a conectar también con tus guías me habla mucho de la conexión con tus guías con la energía sobre todo la carta de la torre tiene que ver con un impulso con una energía física muy fuerte muy potente que te ayuda vuelve lo mismo no eso también está involucrado con el dragón entonces aquí lo que me habla mucho es de ese dragón te va a ayudar a tener más energía tener más potencia tu energía tener a sentirte más fuerte a sanar a liberar las cosas que no necesitas tanto emocionales mentales etc y sobre todo irte de alguna forma abriendo a nuevas experiencias y esto es algo que a veces a Tauro le cuesta un poquito porque muchas veces los Tauros son como como son elemento tierra son muy cerrados en cierto sentido como que se protegen mucho o se buscan estar siempre en su zona de confort porque ahí es donde se sienten seguros porque ahí es donde saben cómo manejarse cuando lo sacan de su zona de confort ahí es cuando vienen ciertos problemas porque no saben hacia dónde ir ok entonces aquí lo que te están diciendo tus guías es que sí que vienen cambios importantes interesantes pero sobre todo viene aprendizaje aprendizaje para que puedas salir de esa zona de confort sin sentirte tan mal y sobre todo para que puedas profundizar en ti encontrar eso que necesitas trabajar muy fuertemente y puedas sanarlo o puedas desbloquearlo o puedas destruirlo si se necesita destruir o cambiar carrera no sé no es destrucción como tal como dice la famosa frase la energía no se crea ni se destruye solo se transforma entonces en este caso sería transformar tus bloqueos en sabiduría en luz en amor incluso entonces en herramientas que te permitan seguir adelante y que ese bloqueo en específico algún bloqueo emocional algún choque emocional algún trauma etc o incluso algún bloqueo a nivel de relaciones con otras personas de relaciones con papá con mamá con los hijos con la pareja etc se vuelva en lugar de seguir siendo bloqueo se vuelva un aprendizaje para poder conectar una mejor forma con ello y también y la conexión con la abundancia porque los dragones tienen que ver también con la abundancia porque en muchas leyendas los dragones son los que protegen la riqueza protegen los artículos mágicos protegen ahora sí que los cuentos de la princesa por ejemplo entonces protegen ciertas energías los dragones entonces te están ayudando a desbloquearte para que tú puedas seguir avanzando y tú puedas seguir evolucionando y vuelvo a lo mismo la carta de la torre que es la la carta ahora sí la energía más potente viene a darte ese impulso para hacer cambios y sobre todo si viene a destruir o a cambiar energías que ya no te sirven o que de alguna forma viene a ayudarte a transformar las energías que en este momento son obstáculos para que tú puedas superar esos obstáculos y seguir avanzando y aprendiendo hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gustó darle like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego